¿Qué tal amigos de Rancho González? ¿Cómo están? Estamos aquí en el rancho con este hermoso toro. Vamos a congelar unas dosis de semen. Es un toro nacido y producido en el rancho, hijo de un toro icónico en Estados Unidos, Garth Paredestineff. Y bueno, el toro sufrió una lesión. Es un toro que queríamos jubilar en el rancho, pero pues hemos decidido que no sea así, ya que está sufriendo mucho por su lesión. Y vamos a sacar unas dosis de semen para congelar. El toro nos fija muy bien, las hembras muy femeninas, los machos muy buenos, muy buen peso al destete, muy buena conversión alimenticia a la hora de canalear sus becerros producidos por él. Y bueno, pues aquí está el toro. Está en una condición corporal quizá baja porque esto no es lo que el toro trae en sí, pero bueno, su lesión le molesta mucho. Le hemos tratado, pero no creo que salga. Entonces vamos a tomar decisiones y vamos a ver qué podemos hacer con él. Y aquí estamos. Mi punto particular es el toro es muy mantenido en potrero, en sequía, en verde, en todo lo que se le ponga en potrero al toro. Es un toro muy mantenido, de bajo mantenimiento. Y bueno, aquí vamos a ver qué podemos hacer con este hermoso toro.